Way2Commerce es una empresa experta en comercio electrónico que ofrece la consultoría, diseño y desarrollo de portales e-commerce para incrementar las ventas y conversiones finales de sus clientes en el canal online. Nuestra principal función es la de diseñar, realizar la propuesta de valor, la consultoría y estas tiendas online para que puedan potenciar su marca y sus ventas. Way2Commerce empezó, fue una idea que se fue generando junto a otros compañeros que llevamos más de 10 años trabajando juntos en otras empresas y nos llevábamos muy bien y muchas veces entre nosotros comentábamos muchas veces, igual que en otras empresas, cualquier compañero comentábamos que tenemos que montar algo entre nosotros y no sé, en realidad nos sentíamos muy bien entre nosotros y ese fue el motivo final que nos llevó a montar la empresa. Sí, efectivamente, lo primero que hacemos es intentar localizar a una persona clave que conozca bien el proyecto dentro de la empresa del cliente y una vez tenemos a esta persona localizada lo que hacemos es intentar plasmar en papel lo que son todas las necesidades que pueda tener el proyecto de manera que luego no puedan surgir ningunas variaciones dentro del proyecto y que se ajuste lo máximo posible a la necesidad del cliente como comentaba antes. Cuando llegábamos hace cosa de un año al par científico desconocíamos un poco las empresas que estaban, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, veíamos los carteles de las distintas empresas, pero gracias a todos los departamentos, a las charlas que fomentan, el día a día que nos van presentando las distintas empresas, lo que ha ayudado ha sido que nos pudiéramos juntar, a que pudiéramos hablar, esa primera toma de contacto inocente con un café, con una charla, quedan, te doy una tarjeta, me paso luego y así realmente es como surgen las ideas y los nuevos proyectos. ¡Gracias!